La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya se siente su venida Ya se siente su venida Se viene el rapto de la Iglesia Se viene el rapto de la Iglesia Y el Espíritu y la Esposa dicen ven Y el Espíritu y la Esposa dicen ven Y el Espíritu y la Esposa al Señor le dicen ven Es el rapto de la Iglesia Es el rapto de la Iglesia Sube acá, dice el Señor 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 ¡Señor! No, 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 no. ¡Señor! 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 ¿Cónde está? ¡Señor! ¡Señor! ¡Vean! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video